Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos chicos y chicas a mi canal. Bueno, hoy estamos en el día 11 de este reto, o sea que es lunes, están haciendo esta rutina. Vamos a estar enfocados en femoral, que es un músculo súper difícil de desarrollar, por eso lo estoy trabajando duro para que ustedes también lo trabajen así y vean los resultados. Entonces va a ser femoral y van a estar algunos ejercicios de glúteo, son en total 4 ejercicios que vamos a trabajar. Les mando un saludo a todas mis chicas Cuerpos10 y a mis chicos, sé que están pendientes de las rutinas, muchas gracias. Eso me motiva cada día más a estarles compartiendo, bueno, siempre el día anterior digo voy a compartirles esa rutina, voy a enfocarme bien en estos músculos para que haya mayor desarrollo y no vayamos a mezclar muchos músculos. Nuestro primer ejercicio vamos a hacer peso muerto con bancuernas, vamos a hacer dos series por 20 repeticiones y las dos últimas las vamos a hacer por 15 repeticiones, vamos a aumentar peso. Y la vamos a combinar con sentadilla estilo sumo 15 repeticiones. Un día como hoy que es trabajo de pierna, es un poco más intensa la rutina, va a haber mayor quema de calorías, entonces yo les recomiendo que aumenten un poco más el carbohidrato, no le tengan miedo a los carbohidratos, un poco más de carbohidratos porque vamos a quemar mucha energía durante el entrenamiento y si terminan con cardio pues vamos a quemar más energía, entonces esa es mi pequeña recomendación, no les tengan miedo a los carbohidratos, simplemente hasta las 3 de la tarde consumen y luego ya se ponen con sus comidas un poco más suave. Pasamos a nuestro segundo ejercicio, hacemos peso muerto con una pierna, vamos a hacer 10 repeticiones y la combinamos nuevamente con sentadilla estilo sumo 15 repeticiones, de esta vamos a hacer 4 rondas de esta manera. Me han preguntado, ¿Norita puedo ir en ayunas a entrenar? Siempre me gusta ir a entrenar en ayunas, la recomendación es no, no porque tú necesitas quemar calorías, entonces ¿es recomendable? Mi respuesta es no, siempre al menos ve con una porción de avenas y consumes 4 o 5 huevos cocidos o te consumes una pechuga asada, 100 gramos puede ser, pero no te vayas en ayunas. Copien bien los ejercicios, no se vayan al máximo con el peso, empiecen súper suave. Me han preguntado, ¿Norita cuánto peso alzas? Normalmente alzo más peso. Para las que no saben, vengo de una cirugía que tengo que controlarme en el peso, ustedes como ya algunas que tienen un nivel más avanzado pueden aumentarle el peso, me dicen si subo el peso puedo bajar las repeticiones, tratemos de que sean las mismas repeticiones, la idea es darle duro a ese músculo para que se desarrolle, para que rompa fibras y haya mejor aumento de masa muscular, entonces el peso que ustedes puedan manejar sin perder la técnica siempre les voy a recalcar porque para que no vayamos a sufrir ninguna lesión y ya el otro día nos vamos a hacer ejercicio, entonces vamos súper suave las chicas que están iniciando y las que ya más avanzadas pues empiecen a subirle peso. Pasamos a nuestro tercer y último ejercicio, vamos a hacer flexor acostados con una pierna, primero hacemos con la pierna derecha cinco repeticiones, luego cambiamos a la pierna izquierda, otras cinco repeticiones, luego pasamos con las dos piernas y hacemos diez repeticiones, en total estamos haciendo veinte repeticiones, hacemos cuatro serios de veinte repeticiones de esta manera, así terminamos toda la rutina y combinamos con treinta minutos de ejercicio cardiovascular. Bueno mis chicos, chicas, espero que les haya gustado este video, regálame un like, sígueme dejando sus comentarios, les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.